Y si no le doy la plata, no me da las fotos. ¿Qué dicen? ¿Me dan los 200 soles? ¡Pero tú eres loco! ¡Pero tú eres loco! ¡Pero tú eres loco! ¡Pero tú eres loco! ¡Eso quiere decir que no me van a dar la plata! ¡Pero Juelito! ¿Dónde está tu dignidad? ¿Dónde está tu orgullo? Oye, ¿qué te pasa en el cerebro? ¿No te das cuenta que esa chaza te maltrató? ¿No? Ah, no. Este necesita unos cuantos chicotazos para que se le quiten los onzos. Mira, yo no soy partidaria de la violencia y tú lo sabes, hijito. Pero déjame decirte que lo que dice tu abuela no te vendría nada mal. ¡Eres un mopa, muchacho! ¡Un mopa! Es que ese Fabricio le está engañando. No se la merece, ¿entiendas? ¡Ah, no, no, no! Yo voy, boletra. ¡Ay, no les hubiese dicho nada! ¡Pero oye, pero! Pepe, Pepe, por favor, habla con él. Él te escucha, ¿sí? Este chico es nuevo. Ya fue, compadre, pero no dijiste... ¡Bueno, quiero hablar contigo! Que seguro me vas a seguir requintando. Que soy un idiota, que no me fijé en Fernanda, que soy un mantenido, que no tengo plata... Aguanta, 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 aguanta. Para que le pagues a ese muchacho. Tío, pero no entiendo. ¿A ti nunca te gustó la idea de que yo saliera con Fernanda? No quería que sufras como yo sufrí. ¿Cómo? Yo también me enamoré de una chica con plata. ¿Qué, qué, qué, qué pasó? ¿Fue su enamorada? ¿Terminó con usted? ¿Le rompió el corazón? Cuénteme, cuénteme. No, nunca fui mi enamorada. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque me faltó coraje. Yo sabía que veníamos de mundos diferentes. Por eso me acobardé. Pero después entendí que es mejor decir... Lo intenté... Que lamentarse después toda la vida por no haber hecho nada. Así que anda y lucha por la mujer que amas. Gracias, tío. Ya, ya, sobrino, pero no te estoy regalando la plata. Me vas a apagar lavando el micro. Ya, qué importa. Me manda a apagar a tu mamá. ¡Uy, testigo, gracias! ¡Eres mi héroe! Ya, ya, sobrino, ya, ya. Caramba, pensé que no venían. Esta es tu plata, causa. Muy bien, chino. A ver. Cien, doscientos... Tus fotos. ¿Qué es esto? Las fotos, ¿ves? Te las puse en el USB. ¿Qué tienes, ah? ¿Qué tienes, qué tienes? ¿Qué tienes, qué tienes, qué tienes? ¿Qué tienes de escapar? ¿Qué cosa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tranquilo, tranquilo, ¿qué te pasa? ¿No te das cuenta que dice que acá están las fotos? ¿Cómo van a entrar las fotos acá en un plastiquito? ¡Ey! ¡Es un USB! ¿Un qué? Dispositivo que sirve para almacenar archivos o fotos. Ay, ay, ¿y qué? ¿Acá entran las fotitos? Claro, pues. No te voy a dar mi celular, ¿no? Por eso te lo puse ahí, en el USB. Disculpa, peca, o sea... Yo... desconozco, pero no... No sé, la tecnología se nota. Por más que tengas esa mirada arrogante, ya más de un año que yo te estoy corriendo. Peter, dile a Fernanda que necesito hablar con ella. Peter, dile a Fernanda que estoy acá. Oye, tú estás mal, estás con fiebre, ¿qué te pasa? No, ¿por qué? Yo no te acuerdo que la señorita Fernanda no te quiere ver ni en pintura. Tú dile nomás que estoy aquí, que traje esto para ella. Ya, déjate de tonterías y lárgate antes que Madan te vea. No me voy a ir de acá hasta que Fernanda vea estas fotos. Dámela. No, 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 yo se las quiero dar. Yo se las voy a dar. Dámela. ¿Otra vez tú aquí? ¿Qué haces en mi casa? ¿Qué mi papá no te dijo bien claro que si te volvía a ver por acá llamaría a la policía? Muchacho, ya se iba, señorita Fernanda. No, 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 no me iba. Vine a traerte esto. No quiero regalos tuyos. No es un regalo. Son las pruebas que demuestran que tu noviecito es un desgraciado. ¿Que Fabricio qué? Sí, sí, lo vi besándose con tu... Mira, no me gustas. Nunca me vas a gustar. Así que deja de estar inventando estupideces porque no voy a caer en tu trampa. Ni tú ni nadie me va a separar de mi Fabricio, ¿ok? Fernanda, pero si ves lo que hay dentro, te vas a dar cuenta... Dígame a señorita Fernanda. Tira esto a la basura. ¿Cómo no? No, 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 Fernanda. Déjame en paz. Sí, te... Sí, te... Con la conciencia muy tranquila y más porque no quiero hacer lo que no me gustaría para mí.